A pocos días de culminar el presente curso escolar en el municipio Granmense de Güeyarriba, se garantiza el éxito del proceso docente educativo en todos los niveles. Estamos ahora mismo en la etapa de cierre de curso escolar, donde el municipio ha trazado diferentes acciones que van desde los repasos, la atención individual a aquellos estudiantes que todavía presentan situaciones en el aprendizaje y con énfasis el trabajo se enfoca hacia aquellos grados que culminan niveles educativos. También dentro de las actividades está por supuesto el proceso de continuidad de estudio, estamos trabajando fuertemente con la familia, preparaciones en las reuniones de padres, cómo tienen que trabajar en el apoyo al trabajo de la escuela para que los estudiantes pasen de grado con calidad. Los efectos de la actual crisis económica y la escasez de combustibles afectan sin lugar a dudas la exitosa concreción de muchos procesos. Sin embargo, la voluntad de los consejos de dirección y claustros de trabajadores aseguran cada tarea. Dentro de las escuelas que tenemos en la montaña para hacer llegar los recursos, buscamos diferentes vías, hacemos coordinaciones con el mensín, con comercio, pero aún aquellos lugares que no tienen acceso con la transportación de los carros, hemos hecho coordinaciones con los arrieros para que los recursos lleguen hasta la escuelita más intrincada. Hacemos coordinaciones también con la parte del mensín para que también en la medida de lo posible nos acerquen lo mejor posible a los recursos a las diferentes escuelas. Se buscan alternativas en todas las escuelas que tienen comedor, tienen que tener su huerto del cocinero para mejorar la alimentación. Tenemos en el municipio ocho huertos, tres fincas, que todas responden a la alimentación de los estudiantes con buenas producciones. En el caso del centro interno, tiene una finca metodológica que toda la producción también responde a la alimentación de los estudiantes. Y se hacen muchas coordinaciones con las bases productivas para que nos tengan presente cada vez que tengan una producción y se piense principalmente en las escuelas para garantizar una alimentación lo más adecuada posible a todos nuestros estudiantes. El proceso inversionista en este cierre del periodo lectivo marcha en correspondencia con el cronograma establecido. Bueno, el municipio de Guayarriba tenía un plan de 888 mil pesos planificado para los mantenimientos. De ellos ya se ha ejecutado la totalidad. Teníamos el centro mixto Martínez Barbado y este internado, el Esteban Gallardo Medina. En este internado, las acciones serían hacer una ampliación para montar una cocina con gas. Aquí se trabaja con leña, se cocina todo con leña y se humaniza el trabajo de las compañeras que elaboran con todo. Es más rápido, más fácil. Es decir, que tiene un gran impacto. El éxito del presente curso escolar está garantizado en el serrano municipio de Guayarriba y las proyecciones para iniciar el próximo periodo están definidas. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.